Buenos días a todos y a todas y bienvenidos a una nueva sesión de Día de Life. Hoy vamos a hablar sobre ChatGPT, sin duda el tema del momento, geopolítica aparte. Para ello nos acompaña hoy a David Pereira, que es Get of Data and Intelligence de NTT Data para Europa y para Latinoamérica. David, buenos días. Buenos días, Xavier, ¿qué tal? Muy bien, muy bien, ¿y tú? Perfectamente, la verdad es que con ganas de esta sesión. Nosotros también, efectivamente, porque la sesión de hoy vamos a tratar de dar respuesta a una pregunta que ha suscitado muchísimo interés a tenor de la audiencia que nos acompaña, que es la siguiente, ¿es ChatGPT un game changer? Según Sam Allman, el CEO de OPNA y la compañía que ha desarrollado ChatGPT, el principal motivo por el que esta tecnología ha sorprendido al mundo es porque hasta el momento todos considerábamos que la creatividad era una habilidad prácticamente exclusiva de las personas. Si ChatGPT es capaz de dar respuestas creativas, es la generación de conocimiento algo que tiene un coste marginal cero a partir de hoy. Y para profundizar en ello, os invitamos en esta próxima media hora que vamos a compartir con David, os animamos a que os suméis a un pequeño experimento que hemos preparado. Os cuento, para preparar la moderación de una sesión como la de hoy, en términos generales, yo dedicaría en torno a unas dos horas aproximadamente, haciendo un poco de research, estructurando el debate, formulando las preguntas para nuestro invitado, con el consiguiente coste que esto supone. En lugar de esto, y dado que estamos hablando del tema que estamos hablando, aunque está aún en fase beta, como sabéis, he entrado en ChatGPT y le he hecho la siguiente pregunta. ¿Qué le preguntarías a David Pereira sobre ChatGPT? Y como veis en la imagen, estas son las preguntas que ChatGPT le haría a David. Y si te parece, David, pues voy entrando en cada pregunta y nos das tu feedback porque a mí me han parecido preguntas de lo más pertinente. No sé si yo había sido capaz de preguntar tan acertadamente. La primera dice, ¿cómo describiría a David su experiencia al interactuar conmigo como modelo de lenguaje? Bueno, la verdad es que el experimento me parece súper chulo, ¿eh, Xavier? Lo que tenemos que hablar para la próxima es cómo lo hacemos para que yo también pueda generar las respuestas con ChatGPT. Pero bueno, respondiendo a esta primera, yo creo que, hombre, para los que trabajamos en inteligencia artificial, yo creo que la experiencia es emocionante, sin duda, ¿no? Porque yo creo que estamos, pues seguramente no ante la primera, pero sí una de las primeras inteligencias artificiales que de verdad dan una sensación de creatividad, de razonamiento muy, muy avanzada. Es verdad que no estamos hablando de un modelo nuevo porque los modelos como el de ChatGPT u otros como DALI, pues se engloban dentro de lo que se llama las siglas generativas, ya llevan un tiempo entre nosotros, pero es verdad que ChatGPT, pues por su potencia de cálculo, por el entrenamiento que ha tenido, la verdad es que es capaz de tener una interacción con nosotros, pues a un nivel muy, muy avanzado, ¿no? Que al final nos da esa sensación de razonamiento, de creatividad a la que hacía referencia Sam Alman. Yo en ese sentido y como persona que trabaja en el mundo de la inteligencia artificial, pues digamos que esta interacción con ChatGPT la estoy viviendo, pues efectivamente como un main changer, no tanto por la tecnología en sí misma, sino porque yo creo que lo que está provocando es que realmente vayamos a ver una adopción masiva de la inteligencia artificial en empresas y en general como sociedad, ¿no? Y para muestra un botón, ChatGPT en dos meses ha sido capaz de generar más de 100 millones de usuarios, cosa que a las redes sociales más avanzadas como TikTok, pues le llevó nueve meses y en el caso de Instagram, que ya nos parecía un caso de éxito, dos años. Yo creo que eso ya da un poco la medida del interés que está generando. Yo diría que el segundo sentimiento, por acabar la respuesta a esta pregunta, es también de responsabilidad. La responsabilidad porque yo creo que, y charlas como la de hoy deberían ser un ejemplo, ¿no? Creo que hay que transmitir las oportunidades de este tipo de tecnologías, pero también los riesgos que conllevan, ¿no? Y un poco pues fomentar el espíritu crítico de cómo abordar, implantar estas tecnologías en nuestro día a día. Sí, luego profundizaremos un poco más sobre este tema que me parece un punto importante. La segunda pregunta que ChatGPT te formula, David, es cómo has utilizado su capacidad para generar texto tanto en tu trabajo como en tu vida personal, si es que lo has hecho. Pues mira, sí, desde luego, en los dos ámbitos. Empezando por el personal, te diría que lo he utilizado para complementar algunos hobbies que yo tengo. En concreto a mí me gusta mucho el arte generativo, el arte digital y durante el mes de enero da la casualidad de que hay un reto masivo a escala global que trata de generar una obra de arte digital al día. Esto al final se acaba codificando con lenguajes de programación basados en Javascript y yo he estado utilizando ChatGPT para que me ayudara en todo el proceso de programación de estas obras de arte, con un resultado, la verdad, espectacular y un ahorro de tiempo espectacular. De hecho, esto que os comento os invito a visitar mi Twitter o incluso mi Instagram porque veréis ejemplos donde yo mismo menciono que he utilizado la herramienta pues para ayudarme en el proceso. Si nos vamos ya a la vida profesional, pues lo he utilizado en dos ámbitos concretos. Por un lado, pues en todas las sesiones que imparto en escuelas de negocio o incluso para charlas que doy en el ámbito más profesional, no lo he utilizado tanto para generar contenido, pero sí para validar la estructura de las presentaciones. Es decir, yo al final lo que he venido haciendo es preguntándole al ChatGPT que me ayudara pues a organizar los contenidos que creía que debería incluir en una charla sobre la evolución de la inteligencia artificial o sobre las inteligencias artificiales generativas. Y la verdad es que es una gran ayuda porque de alguna forma te complementa muy bien, te ayuda a encontrar seguramente algún gap que tienes en tu presentación y en ese sentido yo creo que es una herramienta muy útil. Y por último, pues en NTT Data, por supuesto, pues estoy utilizando ChatGPT sobre todo pues para encontrar cuáles son aquellos casos de uso que podemos proponer a nuestros clientes y como te decía antes, ¿no? También entendiendo muy bien cuáles son sus limitaciones y cómo podemos dar esa visión realista de lo que se puede y no se puede hacer ahora mismo con la tecnología. Bueno, creo que lo que, la tercera pregunta va muy al hilo de lo que estabas comentando, ¿no? ¿Qué desafíos has encontrado al utilizar las respuestas o las, dijéramos, este apoyo que has encontrado por parte de ChatGPT en estas distintas, dijéramos, actividades que lo has utilizado? Pues mira, te diría que la principal es lo que se conoce como alucinaciones que tiene la herramienta. No sé si lo habréis leído en algún artículo, lo habréis escuchado, pero se habla de que ChatGPT a veces alucina. Cuando decimos que alucina nos estamos refiriendo a que directamente se inventa el contenido de la respuesta, ¿no? Y esto es debido a cómo están concebidos estos modelos de lenguaje. Estos modelos de lenguaje no dejan de ser herramientas estadísticas que lo que hacen es predecir la probabilidad de que una cierta palabra aparezca en un texto después de otro cierto conjunto de palabras. Claro, el que ChatGPT sea tan bueno dando respuestas viene dado por la gran potencia de cálculo que tiene. Es decir, es capaz de considerar un contexto de palabras previas a la que tiene que de alguna manera adivinar, pues muy, muy grande, ¿no? Con lo cual el nivel de acierto que tiene es muy alto, pero no es infalible. Con lo cual, en algunas ocasiones, pues directamente el porcentaje que le asigna a ciertas palabras, pues es erróneo y acaba inventándose contenido que no es cierto o que directamente, pues no existe. Con lo cual hay que tener mucho cuidado con este tipo de respuestas, sobre todo cuando uno no es experto en la materia sobre la que está conversando con la herramienta. Yo diría que el segundo desafío tiene que ver con toda la componente ética y sobre todo en dos puntos. Yo diría, por un lado, todo lo que tiene que ver con transparencia o explicabilidad. Es decir, cómo es capaz ChatGPT de justificar la respuesta que nos está dando una pregunta, que a veces ahí falla bastante. Y por otro lado, pues con ciertos sesgos que aparecen de vez en cuando también en ciertas respuestas. Yo diría que ahora mismo son dos de los principales desafíos que tenemos por delante. Me parecen dos cuestiones las que has apuntado bastante humanas, te tengo que decir. ChatGPT pregunta si has notado alguna limitación en cuanto a su capacidad para comprender y responder a las preguntas o solicitudes que le has formulado. Bueno, volviendo a lo que decía antes, yo creo que el problema de fondo es pensar que estas herramientas son capaces de comprender. En realidad lo que son capaces es de calcular y de calcular con muchísima potencia y de alguna manera anticipar cuál es el texto que debería aparecer en una secuencia ordenada. En eso son buenísimas. Pero como te digo, yo creo que el problema está precisamente en que algunas preguntas directamente no son capaces de razonarlas de la manera en la que un humano lo hace. Y al final vemos errores, seguro que también los habéis visto en redes, muy llamativos a la hora de hacer ciertos cálculos sencillos o incluso de razonar sobre ciertos problemas lógicos que yo creo que cualquier niño sería capaz de resolver. El típico ejemplo es el del que pesa más, el kilo de paja o el kilo de hierro, en el que ChatGPT es capaz de inventarse unos razonamientos súper complejos, pero completamente erróneos, sobre por qué un kilo de hierro pesa más que un kilo de paja. Hay otra limitación que yo creo que también conocéis y es que la información que tiene ChatGPT está actualizada únicamente a finales de 2021, con lo cual si le preguntamos por temas de actualidad, pues lamentablemente no es capaz de darnos respuesta porque no ha sido entrenado de momento con información más reciente. Y la última pregunta es si tienes alguna sugerencia para mejorar su capacidad de comprensión o de respuesta. Bueno, pues la primera vendría un poco de la mano de lo que estaba comentando ahora. Yo creo que el contar con un acceso a internet o con una información actualizada para mí sería muy importante. Hay comentar que, por ejemplo, Azure en su integración de ChatGPT con su navegador Bing ya está incorporando esta funcionalidad. Es decir, esa versión de ChatGPT ya es capaz de acceder a internet, de alguna manera buscar enlaces que justifiquen la respuesta que nos está dando. Yo creo que eso es un gran avance. El segundo, o la segunda sugerencia creo que tiene que ver con la supervisión humana de los resultados que nos da la herramienta. Esto es algo que OpenAI, que es la empresa creadora de ChatGPT, ya está poniendo en marcha. De hecho, el funcionamiento de la herramienta de alguna manera ya tiene lo que se conoce como un loop de supervisión humana por la que las respuestas que va generando la herramienta pasan por un proceso de supervisión en la que un humano de alguna forma valora lo buena o mala que es una respuesta. Yo creo que cuanta más supervisión humana le demos a los contenidos que va generando la herramienta, pues iremos mejorando un poco la fiabilidad y sobre todo eliminando esas alucinaciones que venimos viendo en los últimos tiempos. Y, hombre, yo creo que seguramente muchos de los directivos que estarán hoy aquí presentes, una de las cosas que estarán deseando o que pensarán que puede mejorar mucho la capacidad de comprensión y respuesta es cómo podemos incorporar nuestra propia información a esta herramienta. Es decir, cómo podemos entrenar la herramienta para que sepa dar respuestas mucho más focalizadas en nuestro negocio, en nuestra compañía. Yo creo que eso hará que sin duda haya un salto radical a la hora de incorporar esto a los procesos de una organización. Muy bien. Para seguir profundizando en el tema, le hemos pedido a ChatGPT qué más te preguntaría si nos referimos a inteligencia artificial. Es decir, no solo en torno al propio Chat, sino sobre inteligencia artificial. Y estas son las sugerencias que nos plantea ChatGPT. La primera es cómo están utilizando NTT Data, la inteligencia artificial, en sus soluciones empresariales y cómo ha evolucionado esta aplicación a lo largo del tiempo. Bueno, nosotros llevamos ya años trabajando con inteligencia artificial, tanto incorporándola a nuestras herramientas y procesos internos, como ofreciendo servicios a nuestros clientes para que ellos mismos puedan incorporar la inteligencia artificial a sus procesos. Pero yo te diría que desde el año 2019, que fue el año en el que abrimos nuestro centro de excelencia global en Barcelona para inteligencia artificial, la manera que tenemos de abordar este tipo de proyectos ha cambiado radicalmente. En aquel momento teníamos que confiar mucho en la capacidad de nuestros científicos de datos para casi, te diría, desarrollar desde cero, o casi desde cero, los modelos que trabajamos para nuestros clientes. A día de hoy eso ha cambiado por completo. Existen muchísimas librerías que ya tienen modelos de inteligencia artificial preconfigurados, preentrenados. Existen muchas herramientas en la nube que nos facilitan el incorporar estas tecnologías en nuestras herramientas y en la de los clientes. Y eso ha hecho, por un lado, que nosotros viremos a ofrecer más que proyectos, productos a nuestros clientes que lo que hacen es encapsular esa inteligencia artificial de manera que ellos no se tengan que preocupar pues por cómo evoluciona la tecnología, qué nuevas versiones aparecen. Y por otro lado yo te diría que hemos puesto muchísimo más foco en la parte metodológica. Ahí hemos lanzado pues un par de soluciones. Una tiene que ver con lo que llamamos el laboratorio de prototipado rápido. Y por otro con la metodología de diseño de soluciones basadas en inteligencia artificial que al final lo que intentan es cubrir ese gap que normalmente existe en muchas organizaciones entre lo que espera el negocio y lo que tecnología es capaz de hacer. Que a veces es muy difícil hablar en un lenguaje común. Y yo creo que ahí es donde estamos poniendo foco actualmente. ¿Cuáles son los desafíos más importantes que os estáis enfrentando cuando estáis implementando inteligencia artificial para las compañías con las que trabajáis? Pues te diría que siguiendo con lo que comentaba en la pregunta anterior ha habido un cambio. Si me hicieras esta misma pregunta hace cuatro años, te diría que hay un reto muy importante relacionado con el talento y sobre todo también con la evolución de la tecnología o la madurez de la tecnología. A día de hoy la respuesta que te daría es que el problema no está en la tecnología, el problema está lamentablemente, y esto no nos lo resuelve una IA como siempre, en las relaciones humanas, en cómo gestionamos la organización de una compañía para que el implantar este tipo de soluciones sea sencillo. Las organizaciones tienen que evolucionar, tienen que aparecer nuevos roles en las organizaciones y sobre todo tiene que haber una muy buena conexión entre negocio y tecnología de manera que se sepa explicar el retorno de una inversión que puede ser grande en este tipo de tecnologías. Y ahí es donde estamos poniendo el foco, en acompañar a nuestros clientes, en adaptar su organización, en definir muy bien los roles y sobre todo en poner el foco en cuál es el reto de negocio, entender bien si la inteligencia artificial es la mejor respuesta y si lo es, ser capaces de dar un estudio de costes y de retornos que haga que se pueda escalar esa solución de manera sencilla en una organización. Muy bien, veo que están entrando ya algunas preguntas, intentaremos ir ágiles para dar respuesta a todas, y de hecho Nicolás de Salas nos preguntaba en relación con un tema que coincide con la pregunta de ChatGPT, que es esta, dijéramos, estas consideraciones éticas y de responsabilidad que debemos tener en cuenta a la hora de desarrollar estas soluciones de inteligencia artificial. Sí, estoy viendo la pregunta, y sí que se establecen ciertos patrones, de hecho los que hayáis probado la herramienta os habréis dado cuenta de que si intentáis de alguna manera hackearla para que toque algún tema peliagudo, está preparada para no daros respuesta directamente. Al final, yo creo que ahí OpenAI sí que ha sido bastante cuidadosa a la hora de dar mucha libertad en cuanto al tipo de respuesta que la herramienta puede dar o no. Eso está muy relacionado con lo que os comentaba antes del proceso de entrenamiento y esa supervisión humana. OpenAI ha puesto mucho foco en que si la herramienta generaba contenido que se podía considerar malicioso o éticamente sesgado, pues ese contenido directamente no aparezca en las respuestas públicas de la herramienta. Aún así, estamos viendo que algún caso se acaba colando y yo creo que esto se agrava cuando a este tipo de herramientas le damos conectividad a Internet. Si habéis seguido recientemente las noticias relacionadas con Bing AI, habréis visto que con esto ha habido más problemas, porque al tener la herramienta de conectividad a Internet, pues acaba generando respuestas que muchas veces no son las que esperamos, desde un punto de vista de tono, de lenguaje, o incluso llegando a amenazar a la persona que está generando las preguntas. La siguiente es una pregunta muy genérica, pero quizás te puedes focalizar en aquello que crees más relevante en cuanto al impacto, que es otro de los temas importantes, cuando también nos planteábamos la sesión de hoy, que puede tener en las industrias. Lo comentábamos también antes al empezar contigo, que realmente ya empiezan a circular listas por Internet sobre trabajos que van a verse transformados de una forma muy, muy, muy importante. ¿Qué destacarías en este sentido y cómo está preparándose NTT Data para este futuro? Bueno, yo creo que aquí el cambio va a ser radical. Yo creo que la forma que tenemos de abordar nuestras tareas diarias sin duda va a cambiar en los próximos años. No sé si conocéis a un profesor de la Universidad de Wartham, que también yo creo que ha sido noticia estas últimas semanas, que se llama Ethan Mollick. Ethan Mollick es un profesor de Management e Innovación en la Universidad de Wartham y creo que también en la de Pensilvania. Y básicamente este profesor, pues, lo que ha decidido es que en todas sus asignaturas ya no es que sea opcional utilizarla a ella, sino que va a ser obligatorio. Es decir, al final lo que persigue él es, de alguna forma, que la inteligencia artificial sea ahí aparte. De nuestro día a día, de nuestras tareas personales y profesionales. Y la verdad es que está haciendo experimentos muy interesantes, cogiendo, pues, ciertas temáticas relacionadas con alguna profesión e imaginando, pues, cómo se podrían resolver en el futuro utilizando estas herramientas. Y os animo a buscarlo porque tiene ejemplos relacionados con el mundo de la consultoría, con el mundo de la creatividad, con el mundo del branding, del naming de marcas, que la verdad es que, bueno, creo que nos dan una idea de hacia dónde va a evolucionar el foco de nuestro trabajo. Todo aquello que tenga que ver con tareas, si queréis, más de back office, de búsqueda de información, pues, yo creo que esto se va a automatizar en un alto grado. Y donde nosotros vamos a tener que poner el foco es, pues, en esa parte seguramente más de ideación y, sobre todo, de ponerle luego la validación a los contenidos que nos genera la herramienta. Pero, sin duda, yo creo que ese cambio va a ser radical. No hablemos ya del todo lo que tiene que ver con la programación de software. Estamos viendo que la aplicación de este tipo de lenguajes, pues, a la programación de software está haciendo que tengamos automatizaciones dentro de un 40, incluso un 60%. Eso, sin duda, va a cambiar el panorama de cómo se trabaja con la tecnología en el futuro. En relación, y la última pregunta, y vamos a las sugerencias que nos hacéis a través del chat, ¿crees que la inteligencia artificial puede ayudar a abordar o abordar de una forma distinta, quizás, algunos de los mayores desafíos que tenemos en estos momentos, tanto en el ámbito social como medioambiental? Yo creo que aquí hay dos maneras de afrontar este tema o dos maneras en las que yo visualizo que la inteligencia artificial nos puede ayudar. La primera, sin duda, es liberando tiempo. Liberando tiempo de profesionales que se pueden estar dedicando a resolver estos desafíos. Y cuando hablo de desafíos, hablo de desafíos más en el medio o largo plazo, pero también desafíos en el corto plazo. Si hablamos de sanidad, tenemos la sanidad saturada a día de hoy. Yo no estoy pensando en que sustituyamos médicos por máquinas, por inteligencias artificiales, pero sí estoy pensando en que la inteligencia artificial podría liberar un tiempo muy valioso de profesionales cualificados para que pudieran dedicar más tiempo a los pacientes. Yo creo que esto se puede extrapolar a investigadores que están trabajando en resolver esos retos climáticos de energía que tenemos por delante. Y yo creo que el segundo punto en el que la inteligencia artificial nos puede ayudar es porque nos puede ayudar a identificar patrones que los humanos no somos capaces de identificar. Ahora, aquí tenemos ejemplos de otras compañías, no de OpenAI, pero como podría ser el ejemplo de DeepMind con Alphafolt. Alphafolt es una tecnología que ha ayudado a predecir el plegado de las proteínas. Y esto es muy importante de cara al desarrollo de nuevos fármacos, predicción de enfermedades. Esto era un reto que llevaba sin resolverse los últimos 60 años. En los últimos dos años, Alphafolt ha sido capaz de predecir el 90% del plegado de las proteínas que conocemos con éxito. Esto para mí es un avance radical a la hora de ayudarnos a progresar en cuanto a sociedad, medicina. Vamos, creo que también va a ser una revolución. Vamos, si te parece, con alguna de las preguntas que nos hacen a nuestros socios a través del chat. Bruno Vilarasado nos pregunta si hay alguna posibilidad de darle a ChatKPT un acceso amplio a un volumen grande de contenido de distintas fuentes, por lo que menciona, para que nos pueda presentar conclusiones o resúmenes sobre ello. A día de hoy, yo la respuesta que le daría a Bruno es que a día de hoy esto ya se puede hacer, pero con versiones previas de la tecnología. Como sabéis, ChatKPT está basado en una tecnología que se llama simplemente GPT y su versión 3 ya nos permite hacer esto. Lo que nos permite es, de alguna manera, entrenar nuestro propio modelo con información propia. Esto es algo que, de hecho, en NTT Data nosotros hemos utilizado para generar un producto que lo que hace es precisamente lo que está comentando Bruno. De alguna manera, incorporamos todo ese conocimiento de una compañía en la herramienta y a partir de ahí somos capaces de clasificarla, somos capaces de poder interactuar en un modelo pregunta-respuesta con ella y la verdad es que la ganancia de eficiencia que tenemos es muy alta. Yo creo que esto va a llegar en breve, el que podamos utilizar esta misma funcionalidad con ChatKPT, seguramente, pues obviamente esto ya será una funcionalidad de pago y veremos cómo esto se democratiza a través seguramente de Microsoft y sus APIs de Azure en no mucho tiempo, estoy convencido. Otra cuestión que también es importante, todo aquello que le preguntamos o planteamos al ChatKPT, Nicolás de Salas nos pregunta cómo utiliza, es decir, cómo guarda, cómo analiza o no esta información, ChatKPT lo hace de forma agregada, garantiza el anonimato de quien hace la pregunta, es decir, esta cuestión que también tiene que ver con un aspecto ético de la herramienta, ¿cómo lo está haciendo? Aquí hay dos puntos a tratar, uno es en el entrenamiento básico de la herramienta y aquí, pues todo este tipo de tecnologías se basan en un entrenamiento masivo con fuentes públicas de datos de Internet. Por lo tanto, ahí, pues seguramente al ser públicas no entraríamos en este debate o sí, pero entraríamos en el debate de, pues, el copyright que puede tener cierta información que está alojado en servidores públicos. Otro tema está en cómo se almacenan las interacciones individuales de cada uno de nosotros y cómo se trata eso, pues, desde el punto de vista de poder identificar o desagregar esta información. Yo lo que te diría es que hasta donde yo sé, porque esto sí que el detalle, pues, obviamente no han abierto las tripas de ese proceso de supervisión, pero sí que te diría que lo único que están validando son las respuestas y no tanto, pues, el tipo de preguntas o el tipo de información que estamos compartiendo con la herramienta, con lo cual, a priori, parece que no se está haciendo un tratamiento individual como mínimo de los datos de entrada que nosotros le damos a la herramienta. Sigue las respuestas que nos esté dando porque existe esa supervisión humana. Juan Antonio Escarabajal nos pregunta una cuestión que toda la comunidad académica se está planteando, ¿no? Y es cómo podemos evitar, si es que se puede evitar, que sea utilizado para presentar, pues, trabajos, informes, etcétera, etcétera. Esto se puede hacer. Existen ya compañías y, de hecho, la propia OpenAI ha anunciado que va a publicar herramientas que sean capaces de detectar y que, de hecho, detectan con un alto grado de fiabilidad contenidos que han sido generados por una inteligencia artificial. Esto va a ser, al final, como siempre, la batalla entre, como yo digo, ¿no? Entre el bien y el mal. O sea, la tecnología avanza y avanza para todos. El que la quiera utilizar, pues, para de alguna manera sacarse de encima de este trabajo, pues, lo hará. Van a salir herramientas que van a intentar detectarlo y esto, pues, es siempre la batalla, ¿no? Entre el hacker bueno y el hacker malo y quién es capaz de sacar primero la tecnología que se escape al control de la otra. Pero la respuesta corta es que se puede evitar porque existen herramientas que son capaces de detectar cuando un contenido ha sido generado de manera automática. Muy bien. Y, por último, ya iremos a la parte final de la sesión. Antes te referías a cómo va a cambiar este tipo de inteligencia artificial la búsqueda de información, ¿no? Y nos pregunta Gustavo Gómez si esto es el principio del fin de los buscadores, al menos tal como están configurados actualmente. Si vamos a ver una fase distinta, creo que vamos seguramente en esta línea en cuanto a los buscadores. Yo creo que vamos a ver una convergencia entre las dos tecnologías. Las tecnologías de búsqueda y las tecnologías de lenguaje como pueden ser las de chat GPT. Yo no creo que esto vaya a ser el principio del fin de los buscadores porque creo que hay una diferencia entre buscar información y de alguna manera querer generar la respuesta directamente a una pregunta que formulamos. Pero sí que lo que veo es que va a haber una evolución clara, ¿no? Yo creo que Microsoft con su nueva versión de Bing nos está dando un poco las pistas de hacia dónde puede venir el futuro de los buscadores. Google también ha presentado su alternativa, que es BART, y va un poco en la misma línea, ¿no? Que es un poco pues el mezclar lo que sería la teoría de la información para búsquedas, que esto es un ámbito completamente distinto, y lo que serían los modelos de lenguaje. Yo creo que vamos a acabar viendo una convergencia de los dos, no tanto la desaparición de la búsqueda tal y como la conocemos hasta ahora. Tenemos una última pregunta, si podemos contestarla rápidamente porque nos quedan 3-4 minutos, y es de quién es, si es que se ha establecido la propiedad intelectual de aquellas respuestas que ofrece ChatGPT. Bueno, con esto hay que tener cuidado porque, de hecho, esto es algo que muchas de las personas que están utilizando la herramienta gratuita, pues yo creo que no son conscientes de las condiciones de uso, ¿no? Y ahí tenemos que tener cuidado porque es verdad que hay ciertas restricciones en cuanto al uso que deberíamos dar a esto, sobre todo en el entorno profesional. Yo creo que no hay ningún problema con hacer algo como lo que has hecho tú, Xavi, de preguntarle pues por la sesión de hoy y que te genere las preguntas, pero sí que podríamos encontrarnos con algún tipo de problemática si al final acabamos generando contenido que de alguna manera reproduzca contenido que tiene propiedad intelectual por detrás. De hecho, compañías como OpenAI se están enfrentando ahora mismo a demandas por parte de terceras compañías precisamente por esto, porque al final están haciendo uso de información que a priori está protegida por propiedad intelectual y de alguna manera ellos no están viendo reconocido ese royalty que en otras ocasiones por sí se está teniendo en cuenta. Desde luego, esto va a ser un reto muy grande también para toda la perspectiva legal en torno a esta tecnología. Muy bien, vamos a ir terminando. Volvamos a la pregunta del principio. ¿Es ChatGPT un Game Changer? Esto es lo que nos dice ChatGPT, que es un Game Changer. Y para haceros la lectura rápida, dos conceptos importantes. Para ChatGPT, Game Changer es una persona, una idea o una tecnología que cambia significativamente las reglas de juego en un campo específico, alterando la forma en que se hacen las cosas y generando un impacto significativo en el status quo. Y precisa un poco más, en los negocios, un Game Changer puede ser una tecnología que cambia la forma en la que se producen o entregan bienes o servicios. Y si pasamos a la siguiente diapositiva, en la que le preguntamos si ChatGPT se considera un Game Changer a sí mismo, esta es su respuesta. ChatGPT puede considerarse un Game Changer en el campo del procesamiento del lenguaje natural y la inteligencia artificial en general. A través de mi capacidad para procesar y generar texto en diversos idiomas, he abierto nuevas posibilidades para aplicaciones como la traducción automática, la generación de texto automatizada y la comprensión de texto. ChatGPT ha demostrado ser capaz de realizar tareas que antes se consideraban exclusivas de los humanos. Toma ya, David. La verdad es que, hombre, tiene una muy buena consideración de sí misma, pero en general... A tu estima no le falta. No le falta, no le falta, pero estoy de acuerdo. Como comentaba al principio de la sesión, no sé si por sí misma, ChatGPT es un Game Changer, pero sí que es un Game Changer por lo que está provocando. Es decir, creo que aquí ya no hay vuelta atrás. El nivel de madurez que están teniendo este tipo de tecnologías, ya no solo ChatGPT, sino en general todas las inteligencias artificiales generativas, sin duda, van a cambiar la forma que tenemos de abordar nuestro trabajo diario. Y eso para mí, pongámosle el nombre ChatGPT o pongámosle el nombre inteligencia artificial en general, creo que sin duda estamos en un momento en el que se está convirtiéndolo en un Game Changer. Bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias, David, por estar con nosotros. Para finalizar un poco la conclusión del experimento, deciros que gracias a la ayuda de ChatGPT, lo que normalmente me había llevado dos horas de tiempo, me llevó 23 minutos. Con lo cual, sin duda alguna, como podéis suponer, ya estamos en aire pensando en cómo aprovechar esta tecnología para seguir aportando más valor a nuestros socios y hacerlo de la forma más eficaz posible. David, muchísimas gracias por todas tus aportaciones y reflexiones en este campo que está tan de actualidad y la claridad de todas tus exposiciones. Muchísimas gracias a vosotros por la invitación, ha sido un placer. Muy bien, pues a todos muy buenos días, feliz viernes y feliz fin de semana. Gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.